Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 28 de octubre del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 0, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 7, 4, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero En saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores